de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la muerte de los comunicadores sociales. Mientras tanto, el exministro César Navas amplió su versión. Este 26 de septiembre se cumplen seis meses del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico del comercio integrado por Javier Ortega, Paul Rivas, y Efraín Segarra, quienes perdieron la vida en la frontera entre Ecuador y Colombia. A medio año de ocurrido el hecho, los familiares de las víctimas muestran su malestar por el desarrollo de las investigaciones. Están lentas realmente en el lado ecuatoriano, la fiscalía no ha dado paso a muchos trámites que hemos pedido. En medio de todo esto, este lunes acudió a la Fiscalía General del Estado el exministro del interior César Navas para ampliar su versión. comparecencia que fue rechazada por Yadida Aguagayo, ex novia del fotógrafo. Frente a las preguntas de la defensa, preguntas legítimas que solamente tratan de corroborar o de ser anclaje para la hipótesis que se está levantando, lo que obtenemos del exministro César Navas son gritos, golpes contra la mesa y exasperaciones. Desde Navas, ratificando el accionar del régimen. Siempre hubo la voluntad del gobierno nacional, de todo el, de todo el estado, en que los tres trabajadores de diario del comercio sean rescatados con vida y puedan venir a nuestro país con vida. Nunca hubo la voluntad real de este grupo de delincuentes de hacer una negociación. Secuestro y posterior asesinato que fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Y la próxima semana nosotros ya estamos en Denver, en las audiencias de CIDH, donde esperamos que se emita ya un informe preliminar por lo menos de los, de las investigaciones y de los seguimientos que se ha hecho en el lado ecuatoriano y en el lado colombiano. También está previsto que esta semana en Colombia se reúne el equipo de seguimiento especial para constatar el alcance de las investigaciones de la Fiscalía Colombiana. El hecho de que muera o lo hayan asesinado o haya fallecido guacho para el caso es irrelevante porque la información que él puede tener es mucho más importante, es más importante vivo que muerto, para los gobiernos tal vez sea importante muerto, para los familiares nunca fue un objetivo. Informó Héctor Romero.